Reinas Unidas Generaleñas es un movimiento que nació en Pérez Celedón y que busca apoyar diferentes causas sociales. Uno de los proyectos que están trabajando se denomina Niños de Algodón Tercera Edad, que busca dar apoyo al hogar Betania que atiende a población adulta mayor. Precisamente el fin de semana anterior se llevaron a cabo una serie de actividades recreativas en el lugar y además dieron un donativo económico. Este movimiento le llamé Reinas Unidas Generaleñas, Carmencita. La idea de esto, aparte de hacer empatía, solidaridad, entre sí, fraternizar entre reinas del cantón, llamé a todas las tituladas 2021-2022 a que formáramos una causa social. Esta causa social se llama Niños de Algodón Tercera Edad y en este caso el hogar Betania fue el beneficiado. Así que hicimos un primer evento que fue una pasarela benéfica, el cual logramos un donativo importante para poder dárselo al hogar Betania. Y el día sábado tuvimos la dicha de entregar este donativo con algunas presentaciones artísticas que tengo que agradecer al grupo florclórico Alma Generaleña, a la payasita Miripili y al cantautor Juanpa Gómez, que se unieron con nosotras para dar esta presentación honore en el Día del Padre. Celebramos el Día del Padre en el hogar Betania, donde también las reinas hicimos una recolecta de regalitos y les llevamos a todos los señores del hogar. ¿Y en efectivo cuánto les dieron? Bueno, doscientos y un poquito, le trasladamos al hogar Betania, esto lo hicimos, como les repito, en el evento pasado que fue la pasarela benéfica de reinas. Como parte de las acciones a seguir para darles colaboración, está la organización de una pañatón que está prevista para el 30 de julio en el Parque de San Isidro de El General. Para esta actividad están buscando el apoyo de artistas del cantón y diferentes empresas. Hablando con la directora, el día que estuvimos conversando para la entrega de donativo, para poder hacer esta actividad recreativa, porque sabemos que por el COVID nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros niños mayores, bueno, nos dieron la apertura para poder hacerlo y debido a que yo, como siempre, ando velando por qué hacer, qué más puedo hacer. Ella me contaba la necesidad, la directora, doña Giselle, un saludo para ella, nos contaba la necesidad más usual que tienen, que son los pañales. Entonces, de ahí se me ocurrió hacer el pañatón. Estoy formando el pañatón para el 30 de julio acá en el Parque Central, todo el día. De hecho, que estoy llamando a todos los artistas locales que quieran unirse a esta causa, que quieran presentarse y también llamar a todas las personas que vengan, que aparte de disfrutar las actividades que vamos a tener, nos colaboren con pañales y con ropa de segunda para adulto mayor, sobre todo hombre. Y los compañeros de la comisión, soy arte generaleño, se están uniendo, estoy haciéndole un llamado a otras comisiones también, para que seamos una unión más grande y hagamos más la fuerza. También esperan colocar algunas alcancías en diferentes negocios. Estuve solicitando algunos permisos en algunas empresas locales para poner alcancías, para estar recolectando ahí hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Este donativo igual se lo vamos a trasladar al Hogar Betania a fin de año, pero por el momento, que es algo de carácter de urgencia, es los pañales para adulto mayor. Así que yo le hago este llamado a la población aprovechando los medios de comunicación, que se nos unan, que no solamente estoy llamando al artista local, sino también a la población en general. Reinas Unidas Generaleñas busca apoyar distintas actividades. Eso es lo más importante aquí. Nosotros estamos uniendo fuerzas de tiempo, artísticas, los que estamos organizando toda una estructura, con tal de lograr el objetivo que son los pañales, porque eso es algo que ellos necesitan diariamente, Carmencita, y a mí me sembró la necesidad de decir qué puedo hacer, qué puedo hacer, por eso yo le digo a las reinas, las diez tituladas, que estamos dentro del proyecto, del movimiento, que hay que darle valor agregado a la corona, y esto lo que queremos es destacar a las mujeres que estamos representando a nivel nacional e internacional nuestro país, nuestro cantón, que nosotras somos solidarias, que nosotras podemos usar la banda, el título, como voceras y embajadoras de causa social. Estas mujeres bellas esperan seguir sumando esfuerzos para apoyar diferentes causas. Gracias. 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 Gracias.